Música Gracias a todos vosotros por colaborar. Como dice una letra de una jota, pueblo que canta no muere. Y yo añadiría el que baila. Estamos seguros que Milagro no morirá. Navarra es tierra de gigantes. Y Milagro es prueba de ello. Hoy en esta plaza vuelven a unirse tradición, historia y fiesta popular. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros protagonistas, Don Sancho y Doña Blanca de Navarra, que estoy segura que pronto se sentirán queridos y apreciados por todos los milagreses. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 A una mujer en mi calenizado mi amor De ella hay espina, me dice que no De que caer los males se acabará el sol De nuestra presunción vida la conquisto yo A una mujer en mi calenizado mi amor 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 A una mujer en mi calenizado mi amor